Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Álvarez, soy gerente de estrategia de clientes de Sodimac y de Maestro Perú y estoy acá en el NEXT 2019 para compartir con ustedes muchas cositas que he expuesto hoy día. Mira, yo creo que fue un tema un poco más amplio porque se llamaba Innova Acción y no quedarnos ahí, ir más allá, justamente porque estamos viendo muchos temas hoy día de innovación y mostramos diferentes modelos de negocio, mostramos temas de experiencia, mostramos modelos disruptivos, mostramos casos de Home Depot, casos de 21 Bottoms, que es un modelo de negocio diferente también que combina con el tema de Marketplace y obviamente los casos de Sodimac y Maestro que han sido un poco disruptivos, diferentes, donde hemos aplicado tecnología que va directamente al negocio, temas que van directamente a la capacitación y a la educación y conocimiento de la gente como es la casa maestra con maestro, para personas que son autogestores y que quieren tener una vivienda más segura. El caso de VR con Sodimac que era directamente para amplificar la venta de línea blanca dentro del retail y no usando los metros cuadrados, sino a través de la tecnología VR que pudimos lograr 10% incrementando las ventas. Y también otro caso que era disruptivo ante lo que nos viene hoy día, que es el tema de la evasión publicitaria, que les mostra que las cifras son grandes en el mundo de personas que cada vez quieren menos publicidad. Entonces creo que un buen tema para poder abordar es el tema a través de las relaciones públicas, estando en la escucha de la gente, estando en las conversaciones de la mesa, teniendo este tema que pusimos como caso del tema de TAS, que se convirtió en viral y que definitivamente lo cubrieron muchos medios de manera gratuita porque impactó y porque era en real time, era un tema que era una metodología de marketing diferente también, que eso es importante, ¿no? Trabajar no solamente con el tema como les dije, ya chau campañas, vamos desde la gestión de clientes primero y las campañas van a ser un always on, pero hay que conocer al cliente, hay que saber no solamente la data, sino también la data nos va a ayudar a ver sus comportamientos, a formar arquetipos, a saber qué tipo de cosas les interesa, ¿no? Hemos visto también la Casa del Futuro, las investigaciones que hemos hecho con los niños acerca de lo que les interesa para mañana más tarde para poder también construir un mejor país, ¿no? Que es lo que todos queremos hacer. Entonces creo que hemos hecho un viaje divertido en esta presentación de innovación, pero también de casos reales y demostrar también cuáles son las evidencias que hemos tenido porque yo creo que lo interesante es probar, no dejen de probar, ¿no? Hay que arriesgarse, hay que equivocarse, hay que aprender, hay que desaprender, hay que estar a la vanguardia, hay que sentirse incómodos, creo que eso es algo muy, muy bueno. Si se sienten muy cómodos en el lugar donde están, dúdenla. Es bueno sentirse incómodos y poder dar esta, reinventarse, ¿no? Es evangelizar a nuestros clientes y a los consumidores desde internamente, ¿no? El VR, la gente, no, no me lo quiero poner, de repente me voy a marear, no puedo hacerlo, vence el miedo, ¿no? En todo, en realidad. Entonces también eso es importante, ¿cómo educar al cliente? Yo creo que la base de muchas cosas, transversal, a todos los casos que hemos podido ver, es la educación. Hay un tema súper importante que tenemos que trabajar en el país, que es el tema de la educación. A través de diferentes tipos de plataformas, pero tenemos una oportunidad de oro para poder crecer. Tenemos, yo creo que un país lindo, tenemos definitivamente jóvenes sumamente talentosos y tenemos que disponibilizar los contenidos, tecnología y poder traerlo y poder crecer de esa manera. Pero creo que la educación es el pilar, para mí, medular de cómo puede crecer nuestro país, que es lo que más, al menos a nosotros, nos interesa, ¿no? Crecer de manera así articulada, sostenible, lo que les decía. Hemos visto estas casas del futuro, estas ventanas que quieren también de color, de paisajes, que quieren amanecer y ver de repente, no solamente ver, como les decía, el cielo gris, sino también ver la playa, entonces, ¿por qué no diseñarlo? Pero tampoco se facilitarles tanto la vida, porque también estamos en un momento que todo quieren de cambio y todo, el consumidor es muy demandante, quiere las cosas para el momento y hay que ver cómo dosificamos eso también, ¿no? Mira, justo lo comentaba ahora, vamos a lanzar dos proyectos súper bonitos. Uno, que viene la próxima semana, dentro de dos semanas, que es Sodimac, que es un espacio co-working dentro de nuestras tiendas, que son nuestras exhibiciones que ya están, que son una exhibición linda de terraza, pero que hoy día con los temas que vemos de emprendimiento en el Perú, con las estadísticas de crecimiento que hemos visto de estas empresas de WeWork, hay una necesidad latente de reunirse por estos emprendimientos que tienen jóvenes, adultos, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner a disposición de ellos con Wi-Fi, con pizarras, con café, con diferentes cosas, cómo vamos articulando nuestros espacios para que los prueben y para que puedan ser lugares donde trabajen, donde sea una sala de reunión, donde estudien y los puedan probar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un piloto, vamos a ver qué tal, qué sucede y vamos a ver el primer ritmo en hacerlo. Entonces, es disponibilizar una experiencia diferente dentro de nuestros puntos de venta. Y otro que viene, que va a ser un tema de concientización acerca de lo que pasa en la Navidad con el tema de los incendios, que es un tema que ya sabemos, que nos pasa constantemente y cómo podemos prevenirlo y cómo tenemos que ser conscientes ante eso. Y lo va a hacer Sodimac y Maestro. Ya me voy a encontrar como Ángela Álvarez en LinkedIn y ahí estoy posteando constantemente diferentes proyectos y aperturada a lo que me quieran preguntar. Y feliz de hacerlo.